Los goles de Tony Payne por partida doble, Ana Franco y Pujadas en propia meta le dan el triunfo ante el Valencia a un Sevilla Fútbol Club que luchó hasta el final. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva entrega de Futboleras SFC con protagonismo para Almudena Rivero, una de las joyas de nuestra cantera y también para Noemi Ballesteros, una de las jugadoras de nuestro filial. Ellas van a ser las protagonistas enseguida, estaremos hablando con ellas, pero antes vamos a analizar la importante victoria de nuestro primer equipo este pasado domingo ante el Valencia. El conjunto sevillista consiguió rehacerse de ese 0-1 en contra y llegó a posicionarse con un 3-1 a favor antes del descanso. Sin embargo, el Valencia consiguió empatar a 3 y finalmente en la última jugada del partido, en concreto en el minuto 94, un centro medido de Olga Carmona fue rematado con la cabeza por Tony Payne, quien desató la euforia aquí en el Estadio Jesús Navas. Vuelve a la senda de las victorias el equipo de Cristian Toro. Lo vemos y lo analizamos. Comenzamos. El Sevilla Fútbol Club Femenino ha logrado un importante triunfo ante el Valencia Féminas Club de Fútbol en el Estadio Jesús Navas. El encuentro fue de lo más disputado y acabó con Algarabía nerviónense en el último suspiro, sabiendo sufrir y gestionar las de Cristian Toro diferentes situaciones dadas este domingo. La primera mitad resultó un toma y daca entre ambos conjuntos. Las de Irene Ferreira se adelantaban en el marcador tras una jugada a balón parado que terminaba rematando pujadas a las redes de la portería defendida por Noelia Ramos. Pese al gol, la reacción fue bastante positiva, con buen fútbol y goles. Sin ir más lejos, en el 26, Ana Franco puso las tablas tras una buena jugada de Tony Payne. Precisamente de las botas de la norteamericana, llegó el segundo cuatro minutos más tarde, confirmando la remontada local. Pero al primer acto le quedaría aún mucho que contar. En el 37 de partido, y tras una jugada entre Virgi y Ana Franco, pujadas introdujo el esférico en su propia portería, poniendo tierra de por medio. Aunque Maripaz hizo el segundo tanto para las visitantes en el minuto 43 y desde los 11 metros tras un penalti cometido por Maite. Tras el descanso, las celestes consiguieron igualar la contienda en otra jugada a balón parado que logró resolver Maripaz haciendo su doblete particular. Con esta igualada, los equipos intentaron decantar la balanza para su favor, y eso se demostró con la oportunidad de Coleman ante una inconmesurable Noelia Ramos, que salvó al Sevilla, como también lo hizo la portera Che, ante Raquel Pined. Lo que sí acabó llegando fue el tanto de Tony Payne en el tiempo de descuento. Olga Carmona puso un balón en el área para que la norteamericana rematara a placer con un cabezazo desatando la locura en el graderío sevillista. Triunfo importante y necesario para un Sevilla Fútbol Club, que ahora tendrá que visitar al Deportivo, la revelación del campeonato. Sí, siempre que se gana uno está contento. Fue un partido que es verdad que sufrimos mucho. Teníamos enfrente a un gran rival con jugadoras de mucha jerarquía. Pero creo que el equipo compitió bien en líneas generales. Creo que fue un partido muy parejo. Se podía haber decantado para cualquiera de los dos. Y esta vez se dio un poquito ese puntito de suerte o de acierto. Al final nos meten los tres goles de acción a balón parado. O sea, dos que era totalmente evitable. El penalti también es totalmente evitable. Y al final no fueron situaciones de que quedaron mano a mano con la portera, sino fueron acciones que estábamos organizados. Creo que es un punto que nos faltó y tenemos que mejorar. Es verdad que se vio un partido muy loco. Creo que el partido más loco que vamos de la temporada nosotros, por lo menos. Ellas empezaron muy bien los primeros 20 minutos. Después estuvimos nosotros muy bien. Después con ese 3-2 se abrió un poquito el partido. El segundo tiempo lo mismo. Fueron por momentos un partido de emociones, un partido de diferentes controles. Y por suerte esta vez se decantó a nuestro lado con ese gol al final. Contento por la jugadora sobre todo. Yo estoy muy bien y feliz. Mi equipo jugó muy bien y feliz para la victoria. Y dejada para arriba. Sí, yo soy muy feliz. Creo que al final, después de intentarlo tanto y en los partidos anteriores, nos ha llegado ese poquito de suerte. Y bueno, también el trabajo que llevamos detrás, pues, no sé, fruto de ello. Sí, muy contenta. Y bueno, darle las gracias al míster por haberme puesto y nada, seguir trabajando. Sí, bueno, empezamos perdiendo, remontamos. Y pensamos que ya lo teníamos a lo mejor un poco hecho y nos volvieron a meter. Y nada, al final, cuando son los partidos con tantos goles, pues, bueno, cualquiera puede remontar, meter otro y nada. No sé, es mejor mantenerse un poco más atrás y esperar un poquito. Y nada, al final hemos tenido esa suerte. Sí, yo creo que ya nos lo merecíamos. Ha sido un regalo y la cabecita de Toni que nos ha salvado hoy. Sí, ya a partir de aquí yo creo que ya, además, este haber ganado el partido este en el último minuto nos da impulso y nos da fuerza para seguir arriba y a seguir ganando. Importante y necesaria victoria ante el Valencia. Continuamos en Futboleras SFC y como ya es costumbre vamos a conocer un poco más a una de nuestras jugadoras. Hoy es el turno de Almudena Rivero, quien a sus 17 años ya sabe lo que es competir en la primera Iberdrola. La jugadora ya debutó la pasada temporada en el primer equipo y en la presente temporada ya es una más del equipo que entrena Cristian Toro. Vamos a conocer más de cerca a la que sin duda es una de las grandes joyas de la cantera sevillista. El equipo está muy bien, yo lo veo muy bien, además la actitud es muy buena, el juego es muy bueno. Para el Deportivo con muchas ganas e ilusión de conseguir los tres puntos y trabajando día a día y sobre todo mejorando nosotras, mirando al rival claro, pero nuestro objetivo es mejorar nosotras cada día. Pues la verdad que muy a gusto con la confianza que me están dando, tanto el cuerpo técnico como las compañeras, muy muy a gusto. Con mucha confianza también y aprovechando los minutos que Cristian vea oportunos. El año pasado fue cuando empecé, yo ni me lo imaginaba la verdad y fue en verano cuando me llamaron para que hiciese la pretemporada con ellas solo. Entonces yo hice la pretemporada, hice toda la pretemporada completa y eso. Y luego ya me dijeron que me quedase con ellas entrenando, que seguía siendo jugadora del B pero que querían que siguiese entrenando con ellas y jugando los partidos que ellos creen convenientes y que me viesen preparar. Y seguí entrenando toda la temporada con ellas hasta que Cristian me convocó a unos cuantos partidos. En uno de ellos debuté y ya después a partir de ahí este año seguimos con la misma dinámica. La verdad que mucho porque al fin y al cabo es mi sueño desde que entré aquí y jugaba con el primer equipo, entrenar con ellas, ves como es la primera elberdrola. Es con muchas ganas, con mucha ilusión y me sentí afortunada la verdad porque la confianza que están depositando en mí es muy grande. Sí, yo estoy jugando. A lo mejor por ejemplo no juego o no voy convocada con el primer equipo pues juego con el filial. O si juego pocos minutos con el primer equipo pues juego con el filial también. Se nota mucho porque las compañeras son más grandes. Por ejemplo yo al principio en todos los choques salía volando porque son muy grandes y eso. Pero también en intensidad, en el ritmo, sí se nota y es lo normal. Es un gran salto pero cuesta adaptarse. Pero al fin y al cabo ellas te ayudan, las compañeras te ayudan para que tú también te adaptes. Tanto las compañeras como el cuerpo técnico. Yo las conozco desde que entraron las dos. Hemos estado y la verdad que las veo con mucho recorrido todavía. Son niñas para mí que tienen mucho recorrido, que tienen mucho aprendizaje y que son muy buenas y tienen muchas cualidades y aportan mucho. Y la verdad que creo que hay muchas, muy jóvenes también y cuando les llegue la oportunidad seguro que la van a aprovechar. La defino como equipo, unión, hay una gran actitud dentro del vestuario. Entre todas los fichajes, para mí están aportando cosas que el año pasado no había porque al fin y al cabo eso es lo que se busca. Y para mí son muy buenos fichajes porque además me encantan todas y aportan muchas cualidades que antes nos faltaban a lo mejor o no teníamos en el equipo. Yo creo que aporto lo, yo intento aportar lo que me piden o lo que el entrenador me pida. Si yo creo que aporto también juventud y frescura, puede ser también. A mí la verdad que me encanta porque es un entrenador que me transmite muchísima confianza, no sé, desde siempre me ha transmitido confianza y muchísima, sobre todo tranquilidad. Porque a lo mejor siendo joven pues sí que cuando voy a entrar a lo mejor al campo pues me ponía más nerviosa o eso. Pero él me decía a lo mejor algo y me tranquilizaba y me hacía que no pensase en qué iba a entrar y que dice lo mejor de mí. Nos aporta mucho la verdad, para mí es un gran entrenador porque ve el fútbol de otra manera y lo ve muy bien y sobre todo lo vive. Sí, nuestro objetivo es quedar lo más arriba posible y seguir mejorando a nosotras y ir partido a partido. No pensar a lo mejor en, es que dentro de dos semanas nos viene ir partido a partido e ir superando eso. Esta temporada es muy, muy, muy grande comparada con a lo mejor que no las he vivido desde dentro, pero sí desde fuera se veía de otra manera. Y cuando tú lo vives desde dentro y más esta temporada, el nivel de todos los equipos ha crecido un montón y eso se nota. Yo creo que la garra que tenemos, la pasión, lo que transmitimos también es muy bueno dentro del campo. Intentamos siempre estar concentradas y al minuto, al momento, a todos y eso lo transmitimos. Lo transmitimos y lo intentamos transmitir a los que nos ven y a todo el mundo. La veo que vienen, la verdad es que pisando fuerte porque además desde las categorías más pequeñas, cuando a lo mejor voy a verlas a un partido, entrenamos y después juegan ellas, nos quedamos a verlas. Se ven que son muy buenas y niñas con muchísimas cualidades, que se ven que vienen pisando fuerte. Yo esta temporada, pues seguir creciendo, seguir jugando más partidos con ellas y disfrutar y sobre todo que mejoremos nosotras y que sigamos quedando lo más arriba posible. Y más de canteranas porque abrimos a continuación la página dedicada a nuestra cantera tras una jornada muy positiva en el Viso del Alcor. Por empato a tres, nuestro conjunto a Levín ganó a domicilio el infantil por cero a siete. No hubo jornada para el juvenil, pero sí para nuestro filial que volvió a ganar esta vez en Huévar por cero a diez. Continúa cumpliendo con uno de sus objetivos el filial, el de mantener la portería a cero. Vamos a conocer a continuación a una de sus jugadoras. Ella es Noemi Ballesteros, quien estuvo lesionada y vuelve con más fuerza que nunca. El equipo está muy bien, llevamos diez jornadas, ahora jugamos la décima y estamos consiguiendo lo que nos estamos proponiendo. Lo importante es conseguir todos los puntos y la portería a cero, que es una parte principal de nuestro objetivo. Ahora mismo no nos debemos de confiar por eso, pero sí que es como un colchón que tenemos ahí, pero es importante que todo eso siga así. Sí que lo vemos un poco más cerca, con ilusión, porque es algo que nos estamos proponiendo y estamos todo el grupo unidos hacia esa meta, por así decirlo, y sí que lo vemos un poquito más cerca. Pues son nuevos, han llegado ahora y creo que se han adaptado bastante bien al grupo, han sabido llevarnos en cierta manera y creo que están dando lo que nosotras veníamos pidiendo. Yo creo que un poco de profesionalidad, eso es lo que nos están dando y nosotros estamos recibiendo de una manera bastante cómoda. Por ejemplo, nada más llamarnos en pretemporada, lo que hicieron fue reunirse con cada una de nosotras y yo creo que eso fue como un punto de inflexión. A mí me transmitió que iba a ser como un poco el cambio de lo que veníamos haciendo a lo que iba a ser esta temporada y lo que teníamos que dar nosotros también. Entonces me gustó en cierta parte. Pues es muy trabajador, le gusta mucho competir, que es lo importante, lo que tenemos nosotras en la cabeza es competir, competir, competir y creo que esa manera que él tiene transmitiendo a nosotras las cosas, pues nos ayuda. Pues Virgie es como ese perdaño que ella nos puede transmitir de cara al primer equipo, tenemos la opción mucho más cerca y nos puede ayudar en ese aspecto, en cómo vivir el primer equipo o las cosas. Sí que cuando pueden nos vienen a ver, por ejemplo, el otro día tuvimos un partido con el primer equipo y sí que estaban todo el cuerpo técnico, Inés, Amparo y sí que estaban muy atentas a nosotras en todo momento. Entonces eso también tú lo ves y dices, ostras, pues están ahí, quieras o no, los ve y vienen a verte, entonces está muy guay. Pues yo ahora mismo me encuentro bien, sí que empecé, tuve una lesión y empecé un poquillo más tarde, tuve que estar en tratamiento, pero el grupo me ha estado apoyando en todo momento, me han dicho cómo está y entonces eso también a mí me crea un poco de confianza, ¿no? Estoy muy cómoda con ella y ahora pues estoy retomando un poco la confianza en mí misma y en el equipo. Yo creo que en el sitio que me pongan puedo un poco dar el callo, o sea, yo trabajar, voy a trabajar siempre. No sé, yo creo que siempre me van a tener para lo que necesite ese compañerismo, esa unión, pues creo que siempre, vamos, que siempre voy a estar ahí para todas. Este mes de diciembre lo tenemos un poquillo más apretado, venimos de jugar contra Nueva Sevilla, que era un rival fuerte, que hemos sobrepasado, por así decirlo, pero sí que nos quedan equipos fuertes. Pero si seguimos en la misma dinámica, pues el Alcalá, en Nueva Sevilla ya lo hemos pasado y en realidad todos los equipos tienen su punto, porque ya en una liga senior ya gana muchas veces la veteranía, no tanto como el juego, pero sí el saber echar, saber colocarse, un poco la veteranía en ese caso. Sí, es cierto que Cristian cuando se acerca, tanto a entrenamientos como al partido, el otro día la primera parte del partido estuvo atenta, o sea, estuvo él atento, estuvo ahí viéndonos a nosotras y eso significa que la más mínima puede decir a alguna compañera, mira, vente a entrenar conmigo, nosotros tenemos que estar capacitadas para dar ese paso. Mi propósito es llegar a primera división, intentar debutar con el Sevilla, porque en mi club, en el que desde chiquitita he estado, pues esa es la ilusión que yo tengo. Pues ha sido el equipo de toda mi vida, siempre he sido del Sevilla, siempre de pequeñita he dicho quiero estar en este club y lo he conseguido en cierta manera y entonces mucho orgullo. Nos despedimos por hoy, pero ya saben que volvemos la próxima semana con todo lo bueno de nuestro fútbol, de nuestro primer equipo y la actualidad también de nuestra cantera. Antes de irnos, un test de preguntas rápidas a Nagore Calderón, comprueben si la conocen tan bien como creen. Volvemos la próxima semana aquí, a Futboleras SFC. Adiós. El Granate. El 6. Venecia. Mirar el móvil. Mirar el móvil. Apaía de mi madre. Profesora. Andrés Iniesta. El Tigre. La vida es bella. La chica del cable. Un libro, el mundo amarillo. Salado. Vanesa Martínez. Estar con mis primos pequeños. Estar con mis primos pequeños que cuando pasan más de media hora. No, no soy muy maniática. Para mí, que soy muy cabezona con mis ideas. Lo mismo, es que creo que a las buenas es buena y a las malas es malo. Coraje. Ganar un título con Sevilla. No, no soy muy bien. 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 CC por Antarctica Films Argentina